Nucleofit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Nucleofit Suplementos o al 351-228-1725 Torneo del interior B, estamos repasando lo sucedido en el bosque obviamente con la tablada jugando allí como local en una tarde muy especial para el conjunto de Barrio Burcal porque terminó jugando en la intermedia Gastón Revol después de su vuelta del Seven y un conjunto de tablada que empezaba perdiendo a partir de ese penal y terminaba empatando rápidamente en las acciones a partir de un penal propio. Nuevamente cuando las cosas estaban 3-3 penal para la visita y 3 puntos frente a los postes que dejaban las cosas 6-3 y la respuesta con este lindo zurdazo para dejar las cosas 6-6 y así estábamos patada a patada hasta que llega el line error en el ataque de tablada error también en la defensa del conjunto visitante y el trae a favor del conjunto de Barrio Burca que termina obviamente con esta conversión que también es factible que termina yendo adentro y así empezaba a ganar el conjunto de la tablada pero va a por lo menos zafar en esta a partir del penal pero no en esta a partir del line a partir del empuje y a partir del trae para el conjunto vestido de negro buen movimiento saliendo para afuera para encontrar todos los espacios en la defensa y allí el trae como decíamos de la visita que se ponía otra vez en tiro de partido más aún obviamente con una conversión que intentaba ser positiva y que terminaba yendo adentro va a tratar de reaccionar a tablada pero en el segundo tiempo penal a favor del conjunto visitante pelota que no termina entrando y se salvaba el conjunto de tablada y otra vez frente a los postes en este caso y en este caso son tres puntos para la visita pero el line va a llegar para que llegara a la sanción del árbitro del partido todo volviera a manos del conjunto de Barrio Urca jugar rápido y ahora soltar pelota para el costado izquierdo y buen movimiento bien escalonado avanzaba tablada y otra vez dar continuidad en el juego y ahora encontrar todos los espacios todos por el costado izquierdo parecía que llegaba el tackle antes de la posibilidad del trae pero buen apoyo para que nuevamente esté bien cerca del ingol y ahora termine adentro del ingol en este try muy importante para sumar con la conversión dos puntos más y cerrar la jugada con siete a la salida de ese try y esa conversión otra vez tablada tratando de dominar pelota pero no puede y va a terminar pagando algunos errores defensivos después de una jugada muy amplia también para la visita que va a terminar en este caso siendo complicado para él el conjunto local y después de este buen movimiento llega esta posibilidad y así va a terminar llegando el try del partido y otra vez a luchar para la tablada que lo va a hacer con el line que lo va a hacer en este caso con el mall que lo va a hacer con el empuje para que con la atenta mirada del árbitro del partido fíjense el mall de muy buena manera sigue intentando progresar sigue intentando avanzar y va a terminar cayendo en el try penal sancionado por el árbitro del partido y así sumando siete puntos al conjunto de tablada otra vez line y otra vez a atacar y así va el conjunto de Urca gran avance del conjunto de tablada y otra vez bien cerca del ingol como ha pechado ese mall muchos metros avanzados y va a terminar con la ventaja del árbitro del partido y otra vez a jugar por parte de tablada y otra vez a apoyar en este caso un nuevo try y la conversión que termina yendo adentro nuevamente tablada tablada otra vez en ataque y allí a jugar y va por el costado por el costado nuevamente ahora por el centro de la cancha con ese pase extra para que tablada nuevamente termine en el ingol del conjunto visitante y así sumar nuevamente con la conversión que iba adentro iba a quedar tiempo para un try en este caso del equipo vestido de negro linda tarde en el bosque tremendo sábado hemos tenido rugby en nuestra provincia la pelota que se termina yendo afuera y la victoria del conjunto de tablada en este torneo del interior B